Muchas gracias, así es, importante, Brigada Médica se desarrolla en estos precisos momentos acá en el Valle de Jamastrán gracias a la ONG FEMA. Esta es totalmente gratuita, ya se han desplazado una totalidad de 25 médicos y bueno, adicional del personal, enfermeras, entre otros. Doctor, cuénteme qué tipo de problemas han detectado hasta los momentos aquí en la población. Aquí en la población hemos identificado problemas importantes de salud como el parasitismo intestinal en niños menores de 5 años, o sea, de 5 años en adelante que han llegado a la Brigada. En adultos pudimos identificar como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿verdad? Y desnutrición, ¿verdad? En la población en general, ¿verdad? O sea, conocemos cuáles son, por qué, ¿verdad? El impacto, por ejemplo, de la pandemia que pasó y la sequía, ¿verdad? Que está repercutiendo significativamente en la vida de los pobladores. ¿Hay medicamentos para qué problemas? Traemos medicamentos para... ¿Medicamentos americanos? Medicamentos americanos, ¿verdad? Que trae FEMA y que son medicamentos gratuitos y de calidad para la hipertensión arterial, para la diabetes mellitus. También traemos un buen paquete de medicamentos para niños, como son las multivitaminas y suplementos para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cuántas personas han atendido hasta el momento? Hasta el momento hemos atendido más de 500 personas, entre ellas niños, adultos mayores, que tenemos una buena cantidad, y mujeres incluso embarazadas, que también han acudido a la brigada y estamos dando atención. Gracias, doctor Dolmo. Adriana Castellanos, sin duda se ha sumado acá también todo el equipo de las Fuerzas Armadas en colaboración y gestiones suyas también. Estamos apoyando, ¿verdad? Esta brigada médica con lo que es la logística, ¿verdad? Alimentación y transporte de los médicos aquí al sector. ¿Hay mucha satisfacción de poder ayudar a la población? Se mira, las personas se ven bien satisfechas, alegres. Cuando vine, pues, me recibieron con alegría, ¿verdad? Porque estas brigadas no se dan a diario. Sí. ¿Cuántos pacientes han atendido, Adriana? Se han atendido más de 500 ya. Más de 500. Y falta bastante... El resto del día, sin duda, pero miren el esfuerzo de espojarse de tiempo y hasta de recursos, eso es de agradecer. Y llegan oportunamente, pasemos por acá, llegan oportunamente estas brigadas médicas acá a atender a la población, porque no hay medicamentos. Por acá nos decían, personas con epilepsia, no tenemos en los centros de salud, Julio, aquí en Santa María Valle de Jamastrán, pues yo he venido a pedir y miren dónde me vine a encontrar, aquí hay medicamentos, ha servido. Madre, agradecida por... permítame entonces, para acá, agradecida por este apoyo, madre. Ah, sí, excelente. Ajá. ¿De dónde nos acompañas? ¿Siempre en Santa María? Sí, de aquí en Santa María. ¿Y qué problema de salud? Es que yo padezco la vista. ¿De la vista? ¿Y me dijeron que así hay medicamentos? Sí, en eso estoy esperando el medicamento, ya le entregué la receta. Y se está ahorrando consulta y medicamentos. Así es, así es. Miren, la satisfacción propia. Compañeros, desde el Valle de Jamastrán, Santa María, donde pues hasta el momento son más de 500 personas que están siendo atendidas y se espera desde luego que tener una cobertura alrededor de unas 2.000 personas más acá en el oriente del país, principalmente en el Valle de Jamastrán. Volvemos a este estudio. Gracias a Julio Ruiz, desde el Valle de Jamastrán.